¡Suscríbete al canal! No me quedo en casa, hoy me pongo a joder Yo quiero ver quién va a beber No me quedo en casa, hoy me pongo a joder Yo quiero ver quién es en este baile, ¿en qué quieres joder? A ver, a ver, yo quiero ver La noche está buena y el baile se empieza a poner A ver, a ver, yo quiero ver Se avienta la pinta bien sexy y se empieza a mover A ver, a ver, yo quiero ver Me lomo a joder y el baile se empieza a poner A ver, a ver, yo quiero ver Suave, lento, duro y pa' abajo Meneando hasta el piso que muestra lo que trajo Suave, lento, duro y pa' abajo Meneando hasta el piso que muestra lo que trajo Y para abajo que mueva lo que trajo Y para abajo que mueva lo que trajo Y para abajo, que me va lo que trajo Y para abajo, 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 abajo ¡Roy! ¡Roy! ¡No va a parar! Yo quiero ver quién va a beber No me quedo en casa, hoy me pongo a joder Yo quiero ver quién va a beber No me quedo en casa, hoy me pongo a joder Yo quiero ver quién es en este baile y quién quiere joder A ver, a ver, yo quiero ver La noche está buena y el baile se empieza a poner A ver, a ver, yo quiero ver Se avienta la pita bien sexy y se empieza a mover A ver, a ver, yo quiero ver Que como yo tengo mi cuerpo se empieza a poner A ver, a ver, yo quiero ver Suave, lento, duro y pa' abajo Meñando hasta el piso que muestra lo que trajo Suave, lento, duro y pa' abajo Meñando hasta el piso que muestra lo que trajo Y pa' abajo, que me va lo que trajo Y pa' abajo, 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 abajo Yo quiero ver quién va a beber Yo quiero ver quién va a beber No me quedo en casa Hoy me pongo a joder Yo quiero ver quién es en este baile y quién quiere joder A ver, a ver